Queremos justicia, porque queremos que sea rápido, porque no queremos que tarden, porque esto pasó ahora, no queremos que pase como siempre, que tardan y después se tapa. ¿Están movilizando compañeras, amigas, familiares? Sí, todo el que quisiera, invitamos, hoy está acá. ¿Cómo está ella? Mal, mal, pero tiene el apoyo de nosotras, que no vamos a parar, somos la voz de ella. ¡Señora, no sean diferentes! ¡No violan a las pibas en la cara de la gente! ¡Señor, señora, no sean diferentes! ¡No violan a las pibas en la cara de la gente! ¡Señor, señora, no sean diferentes! ¡No violan a las pibas en la cara!